¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con cantantes La guitarra Hay cantantes Mi hermana canta en la fiesta del costillar Yo fui a la fiesta del costillar con mi papá y con mi mamá Y vimos mucho los que cantan Hay desfiles Caballos Y chicos que se suben a los caballos Hay una reina y dos princesas Ya podemos sacar fotos Hay ginoteada Se sube arriba el caballo Y el caballo empieza a ginotear Lo tiene que pegar con el binky y así sale Y a correr los tambores Tienen que correr tambores Para un lado y para el otro Y aquí tienen que volver la guita para un lado y para el otro Baila Sí, a la gente ya también baila La chacaea Hay para comprar juguetes Perritos Y helados Perritos Y punceras Y autitos de juguete Yo fui a la fiesta del costillar cuando era galería Y me compré uno lococito que era nacir algo Se estiraba Yo me compré un patito en la cabeza Y recién fui a pelotero con patito en la cabeza Se hace la fiesta del costillar En el verano Tres días A la noche Y con caloncita Yo Es la fiesta del costillar Y nada más grande